Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con las carreras de coches. Hmm. Igual debería haberle ido. Hmm... ¡Ostras! Queda para el otro lado. ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Me lo recoloca! ¡No! 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 differences! Me haría de ver el otro lado. Para ... ¿Qué? 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 Hola Ve con cuidado Aparte que todas las de esta categoría son en el combo Bienvenidos, tenemos preparada otra gran carrera Bueno No, es mi caña metal Vamos Ay, no Gracias por girarme Joder, con escudos y todo Yo también quiero 2 Ejey Como esperaba menos No voy bien equipado Acabo de atravesar, ¿no? Sí Y luego me acabo de matar Venga ya, estoy muy lejos Tenéis que fallar un poco ya Vamos cochecito, vamos cochecito ¡Ey, me contó! ¡Premio! 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 ¡Qué final más inesperado! ¡Enseñame cómo van esos escudos! ¡Anda! ¿Esto qué es? ¡Pensáminas! ¡Premio no tengo para usarlo! ¡Claro! ¡Premio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Necesito todo. Echa un ojo a la lista de pruebas. Gana puntos capturando puntos de radio. No se que es eso, pero vale. No, como que tenga el chavo. No, como que tenga el chavo. Cabrones. No. 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 Vale, pero sigo sin ver dónde están los puntos. Voy de primero, no sé por qué. Ah, ahí hay uno. Vamos a ver si llegamos a tiempo. No, no llegamos a tiempo. Vamos. Aquí hay otro. No, ya no. Pues menuda gracia. Si tengo que esperar a que reparezcan. Y según reparecen esto ya nos da más. Ahí hay otro. Ahora más allá abajo. Y ahora más allá arriba, no? Ah, no. Está abajo. A ver. Y lo han cogido otra vez. Esto sí nos ha manejado. Vamos. 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 вот. Pero esta puntuación es un poco rara, he de estar contando también facts. Y si es así, igual con matar a uno, gano. Bueno, no hace falta. Profit! Están haciendo recambios. ¿Quieres examinar el género? Quiero el motor touch. Y los siguientes son las ruedas. Ha sido un placer. El placer es mío. ¿Quieres conseguir diplomas de carreras? A todos los ciudadanos, os habla vuestro alcalde. Ve con cuidado. ¡Bienvenido! Espero que ahí vayas. Espero que ahí vayas. ¡Woohoo! Bueno, este motor rinde, vayas. Para. La verdad es que el saltos está bastante guay. ¡Woohoo! La verdad es que el saltos está bastante guay. ¡Hostia! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Venga. Venga. Ahí para el pollo. ¡Ey! Siempre la liga, eh. La curva... La curva... ...está bastante alcalada. ¡Buah! ¡Es otra! Mira las carreras disponibles. Mira las carreras disponibles. Y dos vueltas. Y dos vueltas. Y dos vueltas. Ve con cuidado. Y fallo. Definitivamente... Menuda batalla. No sabían que juego querían hacer al hacer este juego. Porque... Meten carreras... Meten... Cosas muy... Muy mercadas. Y dos vueltas. ¡Epa! No pasa nada. ¡Hostia! ¡Hostia! Por aquí. Por aquí. Por acá. ¡Gracias! ¡A fuego! Los misiles no hacen falta Tengo un motor ¡Uff! ¡Al buen por ahí! Esta, ¿no? ¡Oh yeah! A por las ruedas de pinchos ¿Buscas algo? Sí ¿A qué me dejan comprarlas? ¡Hasta pronto! Echa un ojo a la lista de pruebas ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! No pilla turbas No pilla las armas ¡Ah! Me la tiran igual ¡Pues bueno! ¡Rogio! ¡Pero! Este cacharro gira muy bien ¡Si señor! ¡Focus! ¡Ey! ¡Focus! ¡Focus! ¡Fra uns! Tau ¡Suscríbete! ¿Y ahora cómo vas a Decuprino? ¿Qué carallo es? Mira las carreras disponibles Ah, pero puedo venir aquí A ver si Decuprino lo saques Ya tengo el caos y muero Vuelve a tener varios Decuprino Ah, espérate Que me da ya para la suspensión, si no me pude mal No verás mejores repuestos en ninguna parte ¿Quieres examinar el género? Quiero la Motivación Eso Intener que me tiras Suspensión de efectivos neumáticos Puedes obtener el picho Tema que da igual Anticohetes, un motor bueno Vale, osea, las ruedas son un engañabob Y... Hasta pronto No de Decuprino ni idea de dónde se saca Pero bueno, saquemos todo lo de los buques Quieres conseguir diplomas de carreras? Quiero logros Quiero logros Ve con cuidado Iré, iré No se pierden mal Esos para novatos No se ni que botones No se ni que botones Vale, reconozco que si que... Se pasan, vale, es el spa Si que se pasan con Ascos ruedas Uh Casi controlo peor con el... Ruedo de mano, que sin él ¿Qué? ¿Me falta una rueda? Ah, no Pero es muy loco La atracción se va a la mierda Durísimamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sé... Ya sé que voy En sentido contrario Dios Vale, vale Focus Bastante mal de tiempo, la verdad Esto ya empieza a ser difícil Empieza a ser difícil Y chocar para... Gerard no es buena opción para eso No ¿Por qué me resbalas ahí? En quinta se va a pasar Imposible ya Imposible Uh, ya me pasa A ver, ¿por cuánto me pasa? Hmm... Por seis segundos y poco Yo creo que se puede sacar Bastante... Subida de nivel de dificultad De repente Ah, ¡p durant esta Montera com... Oisko... Bofo... No... Al zumo... Y aaa... ... No... ¿Cómo me haces eso ahí? ¿Cómo me haces eso? 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 A ver si no hay nadie cerca de ese. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? esos mutantes aquí eso era un atajo? si, era un atajo, un atajo a ningún lado, muy bien no me sirve para nada, es más que para perder tiempo y matarme un poco más pero bueno me queda solo un punto, vamos ahí lo veo, ahí veo que me lo intenta robar, me apareció delante, toma ya bueno creo que por hoy llega cuánto tiempo llevamos de partida ¿por qué lo reviso? pues porque leí que este juego era terriblemente corto y cuando lo acabe, cuando lo acabe lo voy a sustituir por mi playthrough de Shimeami Tensei 3 gracias 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 gracias